... Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos más a un viernes cultural de la Falange. Bienvenido. Bueno, va a valer dos veces que una. Bienvenidos otra vez a un viernes cultural de la Falange. Gracias a todos los que nos acompañan aquí y los que nos ven por las redes sociales. Como siempre y como es tradición, vamos a ir a comentar las siguientes actividades que va a haber próximamente. El viernes 3 de febrero, a las 8 de la tarde, tenemos la presentación del libro Arsenal de Insolencias. Será presentado por el autor, José Luis Antonaya, y además en esta sesión se presentarán diferentes también títulos de su obra bibliográfica. Además le tenemos aquí, buenas tardes José Luis, bienvenido como siempre, esta es tu casa. Así que ya sabéis, el próximo viernes 3 de febrero, a las 8 de la tarde, tenemos la presentación del último libro de nuestro amigo y camarada José Luis Antonaya. Luego también, aunque quedan varias semanas, pero sí es bueno ya comentarlo, ya se ha subido a... Se han comunicado en las redes sociales, por los diferentes medios que tenemos, el acto público de homenaje a Matías Montero, que será en la calle Juan Álvarez de Mendizaba, el 70, el 10 de febrero, que es viernes, a las 21 horas, por la Universidad Nacional y en homenaje a Matías Montero. Bueno, este acto está realizado por el SEU y os pedimos, por favor, es viernes, ¿de acuerdo? Entonces, ese viernes no habrá sesión de la conferencia de los bienes culturales. Estaremos todos en ese acto, que os convocamos a todos a acudir y que ahora más que nunca es necesario que estemos todos juntos y participando en estos actos. Y ahora, sin más, pasamos a presentar la conferencia de hoy, pero no, no vamos a presentar la conferencia de hoy, porque se me pasaba, y lo tengo aquí en la chuleta, menos mal que mi tocayo me ha levantado la ceja o me ha pasado 31 así. Vamos a ver lo de todas las semanas. Tenemos que oír todos los martes a las 6 y media la hora del café. Los que no puedan haberlo en directo los martes a las 6 y media, se puede ver grabado en las diferentes redes sociales el programa. Se ve y se escucha. El programa que dirige perfectamente, como siempre, mi tocayo Jesús Muñoz. Entonces, si os pedimos, ahora, como he dicho también con el acto, más que nunca, tenemos que participar en los actos, tenemos que escuchar nuestros programas, tenemos que acudir, si no es en persona como los que estáis aquí hoy, a las conferencias, tenemos que verlas una vez grabadas, porque ahora es más necesario que nunca. Y luego, otra cosa también que es muy importante, siempre lo recuerdo, hay que participar y cuidar a la vieja guardia. La vieja guardia es, bueno, gracias a ellos estamos aquí todos juntos, reunidos, haciendo esta serie de actividades culturales. Y si afiliarse o venir aquí, participar en el bazar, comprar, hay que mantenernos y agradecer el esfuerzo que hace la mandada de la vieja guardia. Y bueno, y ahora sí, ahora sí, que paso a la presentación de lo que hoy nos atañe. Tenemos aquí, para hablarnos de la actualidad del mundo, a Gustavo Morales, que, bueno, la mayoría de vosotros, o de ustedes, sabemos quién es. Yo tenía aquí preparado una presentación, pero él me ha ido tachando cosas y yo creo que al final no le voy a presentar. Entonces, hombre, lo importante es recordar, es lo importante, ¿no? Recordar que fue el jefe nacional, el falajista, el camarada. Y, bueno, yo voy a leer lo que me ha dejado sin tachar. A ver si, a ver. Sigue tachando, sigue tachando. ¿Has publicado estos libros o tampoco? Ah, bueno. Bueno, me ha dejado que lea los libros que voy a publicar, pero tampoco de estar todos. Pero, bueno, bueno, vamos a ver. A los 18 años... No, 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 no. Tengo 63. A final de 18 hasta 63. Pues te conservas muy mal. Bueno, pues nada, pues entonces me callo. Ha publicado una ocena de libros, tal y como la visión azul y falangistas, en la feira de los libros, y el premio de cargo, quinto, de periodismo. Y como me ha tachado todo, pues nada, adelante, Gustavo. Gracias. 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 Me pidió un resumen de biografía, no es ese, la mía de las otras líneas. Hace muchos años yo encontré un libro en el rastro que se llamaba De todas las cosas del mundo y otras muchas más. Firmado por el maestro Sabidillo, que anulia su libro de que leo. Pues yo, con mucho menos talento, he que me ha ido hablando de todas las cosas del mundo y otras muchas menos, en este caso. El gran protagonista actual de las generaciones internacionales, el gran protagonista del mundo en estos momentos es China. Al que yo le quiero con Ucrania, con los rusos, etcétera, etcétera. Bien, a los chinos les hemos regalado nosotros ser una potencia mundial. Cuando el capitalismo industrial pasó a ser el capitalismo financiero, dejó de ser un capitalismo nacional, dejó de ser un capitalismo productivo. Entonces lo que hizo el capitalismo financiero, para aumentar los beneficios, tanto de sus CEOs y algo menos los de sus accionistas, fue deslocalizar. Y deslocalizar suponía que en vez de pagarle 70 marcos que cobraba un obrero alemán de la Mercedes, o 60 que cobraba un obrero francés de la Renault, empezaron a enviar las fábricas fuera de los territorios europeos, donde había seguridad social, donde había sindicatos y donde había un cierto nivel de bienestar. Y lo empezaron a enviar a muchos lugares de Asia, pero fundamentalmente a uno de ellos, a China. ¿Por qué China? Porque China tenía un partido comunista que controlaba ferragmente la situación, porque en China no había sindicatos, no había posibilidad de huelgas, evidentemente, y porque el coste de la producción era muy inferior al que tenía en Occidente. ¿Se resentía por la calidad? Sí, al principio, pero luego se fue arrepentiendo. Entonces los chinos, que juegan siempre a largo plazo, dijeron, si ustedes quieren que nosotros fabriquemos sus productos, ustedes nos tienen que dar la tecnología para fabricarlos, lógicamente. Entonces necesitamos esa tecnología para hacer sus bonitos teléfonos móviles o sus bonitos coches. Y les dimos la tecnología para hacerlo. Y los chinos, a la vez que fabricaban un teléfono de última generación, empezaron a fabricar los Huawei, su teléfono. Y a la vez que fabricaban un coche de última generación, empezaron a fabricar sus propios coches. Y empezaron a producir. De tal manera que Occidente acabó siendo esclavo de sus esclavos. En fin, nosotros ahora dependemos de la producción de China. China en estos momentos tiene las dos empresas del mundo que producen más del 50% de las baterías. China en estos momentos tiene las mayores empresas capaces de desarrollar la tecnología 5G. China en estos momentos es el mayor productor, junto con Corea del Sur y Japón, de chips del mundo. Y casi todo lo que tienen ustedes en los bolsillos o en estas cámaras, pues esos ordenadores funcionan con chips. En estos momentos, China entonces se impuso. Y tuvo un boom económico, se desarrolló una clase media y lo que decía Occidente, como se justificaba para impulsar ese desarrollo en China, era que iba a haber un desarrollo democrático, que lógicamente al que generase una clase media, iba a pedir una serie de derechos. Cuando llega el presidente, el señor Xi Jinping, hace un olvido gené de lo que había hecho el presidente anterior, porque muchos de ustedes podrían ver las imágenes de cuando se fue impulsado del Congreso del Partido Comunista Chino, e impone una disciplina de partido. Vuelve a imponer una disciplina de partido. Xi Jinping había aprendido de Gorbachev, que no se puede hacer a la vez la liberación de un sistema económico, el paso de un sistema de producción quinquenal, un sistema capitalista, y a la vez el cambio político. En China hay una dictadura de partido, absoluta, y hay dos sistemas. Uno es el sistema de producción quinquenal, con el que funciona fundamentalmente la agricultura, y otro es el sistema de producción de manufacturas, que es un sistema absolutamente capitalista. China tiene más millonarios que ninguna otra nación del mundo, lógicamente pues un 1.600 millones, y aunque fuera el 1%, serían más. China sigue funcionando con planes quinquenales. Los resultados, lo que estamos viendo ahora, es un plan quinquenal chino. Y los chinos tienen hecho un plan quinquenal para el famoso año 2030, la sede de la agenda, y ese plan quinquenal del año 2030, los chinos pretenden ser una potencia militar equivalente al poderío militar de Estados Unidos. Ya lo son de una forma económica. Lo son porque antes en África había dos socios principales, uno era Estados Unidos y el otro era Francia. En este momento los chinos son el primer socio comercial de África. China también está comenzando a penetrar en Iberoamérica, y está desplazando a gran velocidad, no así en México, pero sí en los restos de los países, a Estados Unidos. China está desarrollando para ello una estrategia, por un lado, lo que llaman el collar de perlas. El collar de perlas, que son una serie de puertos en los que la Armada China puede recalar, que son puertos que van desde la India a Pakistán, entran al Golfo Pérsico, bajan hasta Somalia, y en estos momentos se está abriendo esa oportunidad en los países de África occidental. Los chinos construyen los puertos, y solo ponen una condición para construir esos puertos. Es que la Armada China, es decir, la Marina de Guerra China, tenga derecho a recalar esos puertos. La Marina de Guerra China no es peligrosa, tiene solo dos portaaviones y un tercero en construcción, ninguno de ellos es nuclear. Pero sí están desarrollando misiles para acabar con la flota principal, que podría ser su enemigo, que es la flota de Estados Unidos. Se están haciendo unos misiles que ellos llaman, con mucha enjundia, misiles mata-portaviones. Luego hablaremos por qué los portaaviones. Porque se están enfrentando a una potencia de tierra, lo que es el corazón de la tierra, con una potencia de mar. ¿Cuáles son los problemas que están teniendo? Pues, francamente, los problemas que tienen es en el sur del país, en el sur de China hay una serie de islas, cuya titularidad no está muy clara, porque en realidad, a pesar de las firmas que hizo España abandonaron los territorios de Filipinas, formalmente serían las islas españolas, las esprátil y las paraferso. Pero realmente son islas que no tienen ningún tipo de importancia hasta que dos cielos se han descubierto en ellas de todo. Y entonces, Pien Nang se ha apresurado a reivindicar más, también Tailandia y también, lógicamente, China. China, de hecho, ya ha instalado bases en alguno de esos islotes que son peores que estar en la puerta del sol a las 12 de la noche con un bien tardor y nieve, pero se ha podido abrir ellos. Y está poniendo su bandera. Y además tiene otro problema, que se llama Taiwán. Los chinos seguían manteniendo una historia de unidad. No pararon hasta conseguir que los ingleses les devolvieran a Hong Kong. Ningún país en el mundo puede decir que los ingleses les han devolvido algo. Los chinos devolvieron a Hong Kong. Los ingleses devolvieron a Hong Kong a China. Y están siempre violando el espacio aéreo y marítimo de Taiwán. ¿Por qué? Porque así demuestran que no lo reconocen como nación, porque China es un solo país. La mayor parte de los países del mundo tienen que elegir entre reconocer a Taiwán o reconocer a la República Popular China. Lógicamente, por cuestiones que son evidentes, casi todos reconocen a la República Popular China. Pero sin embargo, también en Taiwán, los propios taiwanes se dicen que China es solo una y que ellos son la República de China y los demás territorios por conquista. Esos son los principales problemas que se plantean con relación a China, que ahora van entreverados con los otros países que vamos a ir hablando. En Japón, por supuesto, esa islita que es del tamaño de Andalucía y que tiene 150 millones de habitantes, la mitad de la isla principal, quiero decir, no se puede construir porque los japoneses respetan profundamente los bosques. Para ellos es una cuestión religiosa. Necesita una expansión. Y Japón se está remilitarizando. Las leyes que fueron impuestas por MacArthur y los Estados Unidos después de la derrota en 1945 están siendo voladas. Y los gobiernos que se suceden en Japón son gobiernos cada vez más nacionalistas y más militaristas. Al contrario, usted hace poco fue asesinado un primer ministro japonés. Porque el que, si lee sus obras, es evidente que es un nacionalista japonés y además un sintoísta de pro. Les parecía poco sintoísta y poco nacionalista para los radicales japoneses. Japón tiene un problema fundamental y es que depende absolutamente de la energía exterior. Es decir, Japón no tiene fuentes propias ni casi de materia prima. Así todo lo tiene que importar. Y casi todo procede de ese huequecito que ven ustedes entre Irán y Arabia Saudí que se llama Golfo Bérsico. De ahí procede toda su fuente de energía. Cada conflicto que se produce allí es un problema para la industria japonesa. Y Japón tiene otro problema es que está al frente de Corea. Los coreanos no tienen un gran recuerdo de los japoneses porque no fueron excesivamente amables durante el tiempo que Japón ocupó Corea y gran parte de Manchuga, China. Pero tiene un otro problema superior y es Corea del Norte. Corea del Norte, que es el hijo tonto de China, Corea del Norte no podría sobrevivir en ningún caso si fuera un país absolutamente independiente es un país absolutamente dependiente de China. Si China no da arroz a Corea del Norte los coreanos del Norte se mueren de hambre. Así de claro. ¿Por qué? Porque dedica fundamentalmente todo su producto interior bruto que es muy escaso a un desarrollo argumentístico a la generación de bombas nucleares sucias y a mantener un sistema de misiles que empezó siendo bastante penoso pero que se ha ido desarrollando y que los han exportado en su momento a otros países como la República Islámica de Irán. Todo el programa de misiles iraníes es un programa originalmente de Corea del Norte. Y entonces nos encontramos con el gran protagonista de la zona son los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una potencia imperial marítima. Es decir, mientras que nosotros hemos estado siempre centrados como parte del continente euroasiático en el corazón de la Tierra, en la zona central, que decía por allí un británico que quien controle el corazón de la Tierra controlara el mundo, pues parece ser que los anglosajones ingleses y norteamericanos se han empeñado en demostrarnos que no. Que quien controle la periferia, el corazón de la Tierra controlara el mundo. Entonces se han enfrentado durante el tiempo lo que son las potencias militares terrestres, Rusia, China, contra las potencias militares navales, Inglaterra y Estados Unidos. Y es importante en este caso porque los ingleses no es que tengan un gran ejército de tierra, los norteamericanos tampoco lo tenían hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque son potencias fundamentalmente marítimas. Lo que tienen es, Inglaterra decía que Inglaterra gobierna sobre las olas y los norteamericanos saben que para ellos todo es la flota. Eso ya lo entendió el presidente Theodore Roosevelt que se ocupó de construir una flota poderosa después de derrotar a las potencias imperiales del momento, en este caso España. El desarrollo de la Navy de los Estados Unidos es tal que incluso la propia infantería que mueve son los marines. Es decir, es infantería de marina. El ejército norteamericano se ha desarrollado muy posteriormente como ejército de tierra porque hasta la fuerza aérea es una fuerza aérea embarcada. El poder de los Estados Unidos son sus portaviones nucleares que no tienen por qué recalar nunca en puerto excepto porque se volverían locos los marineros y se quedaría sin comida. Pero van acompañados de una serie de fragatas, lanzamisiles tipo Aegis, destructores, etc. que les permiten desplazar una enorme fuerza a cualquier parte del mundo. Pero a cualquier parte del mundo que tenga costa. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el problema que están teniendo todos los Estados Unidos? El problema que están teniendo ahora es un problema interior. Hemos visto los distintos disturbios que se producen en Estados Unidos cuando son eliminadas algunas personas de raza afroamericana y las tremendas protestas que se producen al respecto. ¿Por qué? Porque se está extendiendo algo que es que en palabras normales se llama ideología woke. La ideología woke, o sea, hay algunos grosajones que se pronuncia woke, es una ideología que da predominio al pensamiento débil y lo convierte en un pensamiento fuerte. ¿Por qué es un pensamiento fuerte? Douglas Murray, es un escritor italico homosexual, está denunciando a los actos que le ha asistido, de hecho, incluso a los propios homosexuales les está vetada la entrada en algunos sitios porque no son mujeres y porque mantienen una teoría conservadora. Douglas Murray, periodista británico, homosexual, es miembro del Partido Conservador de los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, el caso de Peterson, en Canadá, que ha dicho que una persona tiene derecho a considerarse una mariposa, pero no a que él considere a esa persona una mariposa ni que la trate como una mariposa. Bien, pues por eso la Universidad Penaliense le está obligando a recibir clases de reeducación como si fuera un prisionero francés de bienvenido. En muchas universidades, ilustres profesores de una izquierda clásica, la izquierda de la Escuela de Frankfurt, han sido también repudiados por sus estudiantes por mantener una actitud dura. Y los estudiantes en muchas universidades de origen católico y en otras de origen luterano pero cristianas han pedido que se retiren los crucifijos porque es algo que angustia a los estudiantes y que no se hable de determinado suceso porque le pueden provocar un tranmucho. Hay salas de relajación para estas cuestiones y eso está viniendo para acá. No nos olvidemos. En Estados Unidos también tenemos unas cuotas. Las cuotas dicen que fundamentalmente la poderosa industria audiovisual norteamericana debe haber una participación para verse una multiculturalidad. Esa multiculturalidad, por ejemplo, son un 11% de población negra, un 22% de población hispana y el resto se supone que son white, anglosajones y protestantes. Las cuotas ya han variado y se está produciendo un fenómeno que es el fenómeno de las dimisiones de muchos profesores y de los lectores de la universidad porque los estudiantes se punten aquí. No sé si ustedes recordarán la imagen del presidente de los Estados Unidos arrodillado para pedir perdón por la eliminación de un delincuente negro por un policía de los Estados Unidos. Bien, eso es lo que intenta hacer la ideología porque lógicamente hay una parte de Estados Unidos que no es la parte que está en Washington ni en Nueva York ni tampoco la parte que está en San Francisco ni en California sino los que viven en medio, los Homer Simpson, los que viven en Ohio, los que viven en Kansas. Esos votan y votaron a Donald Trump. Donald Trump está ganando por ahora las primarias del partido republicano de Estados Unidos y puede volver. Pero tengo que mostrar las cosas que podría plantear no diría una guerra civil porque sería demasiado venturoso sino una guerra bastante importante entre unas ciudades y otras de los Estados Unidos que podría provocar una ruptura. Una ruptura fundamentalmente porque Estados Unidos es el mayor deudor del mundo. Es decir, la deuda exterior mayor de todo el planeta no la tiene el gobierno de Sánchez porque ustedes no se lo crean. La tiene el gobierno de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el mayor deudor del planeta. Pero se basa en algo fundamental que es el dólar. Y ellos pueden darle una maquinita del dólar cada vez que quieran porque todas las facturas de la energía del planeta se pagan en dólares. Y no hay un factor de confianza en torno al dólar que el dólar no responde ni al patrón oro como ocurrió hasta Vector Gross ni al patrón trabajo como ocurría en la Alemania de Hitler sino que responde simplemente a una cuestión de confianza. La gente cree en el dólar y la moneda no reportará. En el momento que eso no ocurra Estados Unidos se viene abajo. ¿Recuerdan ustedes que uno de los crímenes de Saddam Hussein en Irak y de China en estos momentos es hacer que la energía se empiece a pagar en monedas diferentes. Saddam Hussein propuso que se pagaran euros y de repente los americanos confundieron Afganistán con Irak. Y China en estos momentos se está pagando en yuanes la factura de la energía. Incluso está dispuesta también la palabra del euro son movimientos para derrotar por los pies a los Estados Unidos. Y los chinos en estos momentos tienen un gran aliado en Europa y es aliado en Rusia. Rusia que ha pasado de imperio a nación. Rusia que ha pasado de ser un territorio inmenso a ser una nación con 122 millones de habitantes. Sigue siendo el mayor país del mundo pero ya no es el imperio soviético. Una Rusia que nació en el Rus de Kiev. Kiev como si ustedes saben es la capital de Ucrania en estos momentos. Y es el origen de la tradición rusa hasta que se produjo en el siglo XVII el cambio de capitalidad por Moscú. Los rusos tienen una psicología muy especial. Si alguno de ustedes ha leído a Tolstoy o a Dr. Jetsky se dará cuenta de cuál es la forma de pensar de los rusos. Son un pueblo triste, melancólico que le gusta mucho la canciera y los caballos y el vodka. Y el orgullo ruso está seriamente herido y el orgullo ruso ha sido recuperado en la persona de un antiguo oficial del Cájero que luego fue alcalde que luego fue asesor con ministro que luego fue primer ministro y que luego fue presidente sucediendo al Jetsky. Estoy hablando lógicamente de Vladimir Putin. Vladimir Putin ha llevado a Rusia a tres guerras una en Chechenia para evitar la sucesión de los musulmanes chechenos y para evitar también que siguieran ocurriendo atentados terroristas hubo guerras chechenas dentro de que recordaba ustedes el supuesto de una escuela y por la duda de ciertos edificios. Otra en Georgia donde el antiguo ministro de los exteriores de la Unión Soviética Edward Sobermassen se declaró como independiente que ya no tenía nada que ver con el resto del país y otra que está actualmente en marcha en Ucrania. Esas guerras han sido siempre para defender perdónenme el palabra la rusidad es decir la existencia de minorías o materias en algunos casos que tienen poblaciones de cultura y de idioma ruso. Esto se produjo fundamentalmente porque hace muchos años un tal Stalin se dedicaba a cambiar de sitio a las poblaciones precisamente para intentar que surgiera un movimiento nacionalista. Y Rusia tiene en estos momentos dos puntos fuertes. Uno son los BRICS. Los BRICS son un nuevo grupo económico que está formado por Brasil por Rusia por China y por Sudáfrica así como por la India que no está sólido como puede ser la Unión Europea en estos momentos pero sí le da una salida económica con dos naciones que tienen gran parte de la población del mundo casi la mitad India y China. Y otro es Asia Central Asia Central es todo ese territorio que ven ustedes encima de Irán y a la derecha de Turquía que ahí está el produjo muy pequeñito porque como aquí pensamos que los países que no importan son cada vez más pequeños pasa lo mismo con el mapa de África África es mucho más grande de lo que salen los mapas del mundo pero muchísimo más. Sin embargo nuestros mapas suelen reflejar siempre un eurocentrismo un eurocentrismo que ha sido olvidado. Rusia vive a pesar de las sanciones de las nuevas exportaciones porque en los oleoduzcos que antes estaban llevando gas y combustible a Alemania a través de Ucrania unos a través de Turquía otros y se están construyendo ahora para llevarlo a China. Los chinos están comprando todo el combustible que actualmente no puede vender a Europa que es muy poco porque Europa sigue comprando combustible a Russo se está llevando hacia China y los chinos están contentos porque tienen asegurado una fuente y son sus nuevas exportaciones y el segundo que es mucho menos conocido es la presencia de las compañías privadas de mercenarios los soldados corporativos que existen mucho en Estados Unidos Blackwater y muchas empresas Triple K el grupo Wagner en África el grupo Wagner está trabajando en distintas naciones africanas dándoles una cierta estabilidad y consiguiendo a cambio materias primas así como un apoyo político en el marco internacional cuando nosotros vemos que la prensa condena brutalmente a Rusia por lo que está ocurriendo en Ucrania es solo la prensa occidental es decir la prensa india no dice eso la prensa china no dice eso la tailandesa la irmana etc ni la africana nosotros estamos embebidos dentro de nuestra propia idea del occidentalismo y no hemos sido capaces de comprender que el resto del mundo no piensa como nosotros ¿por qué? fundamentalmente porque la Unión Europea que es el primer exportador del mundo y el primer importador de más de 100 países del mundo es el enemigo principal de Estados Unidos o sea China podrá ser un enemigo militar dentro de unos años pero quien hace daño a la economía norteamericana quien compite con lo que fabrica el exportador los Estados Unidos es el gobierno europeo y la Unión Europea ha tenido por un lado una pérdida directiva recuerden ustedes cuando el Papa Juan Pablo II se contestó porque la constitución europea se había olvidado poner la palabra cristiana en parte alguna de ello y ser europeo o Europa no se entiende si la filosofía griega el derecho romano el cristianismo lógicamente y perdón la revolución francesa Europa después de la segunda guerra mundial son dos guerras civiles las que hemos tenido en el siglo pasado la guerra del 14 fue una guerra civil europea la guerra del 39 fue otra guerra civil europea y de esas dos guerras europeas fuimos derrotados llamamos la atención y una de las potencias mundiales que entonces no había salido todavía a sus fronteras por aquel de amor lo de América para los americanos empezó a intervenir en Europa y no fue una cuestión de dinero porque la deuda exterior que tenían con con los norteamericanos los ingleses era exactamente igual más o menos dólar arriba dólar abajo que la que tenían los alemanes fue una cuestión ideológica y fue una cuestión de saber cómo poder entrar allí la última guerra europea civil fue la guerra de Yugoslavia Yugoslavia es un subproducto de la caída del imperio estrohúngaro nosotros todavía estamos pagando la caída del imperio estrohúngaro en la gran guerra la excepción del imperio estrohúngaro ha mantenido una inestabilidad tremenda en el corazón de Europa y ha mantenido y dio la posibilidad de nuevo a Estados Unidos de meterse en una guerra que los europeos fuimos incapaces de resolver por nosotros mismos los alemanes apoyaban a uno los franceses apoyaban a otros y los americanos llegaron todos originales ellos y apoyaban a unos terceros los bosnios después de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Yugoslavia existió por primera vez una república islámica en el centro de Europa la república islámica de Bosnia y Herzegovina Alemania también está sin identidad Alemania que era la locomotora es el eje central en estos momentos de Europa lo que no consiguieron ni el Kaiser ni el Führer lo consiguieron los burócratas alemanes lo consiguieron esa chica tan guapa que se llamaba a Sudamérica y que ha evitado en todo caso poner en claro la germanidad y Alemania se expresa en identidad como Europa como algo europeo pero Alemania no tiene combustible y depende absolutamente del combustible del uso entonces en estos momentos se produce la paradoja de que los alemanes le van a dar tanques Leopard que indignan mucho a Pablo Iglesias porque dice que esto le recuerda cuando el 41 los cargos de combate alemanes entraron en Rusia pues los cargos de combate alemanes van a volver a entrar en este caso en Ucrania también a subir por allí próximamente pero a la vez los alemanes están comprando gas y petróleo con lo cual son ellos los que están financiando la destrucción de sus propios cargos habría que haber recordado a Pablo Iglesias perdónenme el decision que antes de que los alemanes invadieran en junio del 41 la Unión Soviética habían sido aliados y están inigibles durante más de un año produciendo mucho del material que luego bombardeó la Unión Soviética y por otro lado tenemos a Europa del Este y los europeos del Este como han estado durante mucho tiempo bajo la bota soviética piensan de una manera algo diferente a lo que pensamos los europeos occidentales que estamos culpabilizados porque fuimos colonizadores porque fuimos esclavistas porque arrasamos el mundo porque explotamos África y Asia porque somos los malos de una película y nos hemos llegado a creer para ellos países que no se lo creen que son países de Europa del Este los países de Europa del Este han resurgido allí el nacionalismo y buscan una orientación diferente necesitan estar dentro de la Unión Europea porque la Unión Europea son los ríos de mantequilla y las montañas de carne es decir necesitan las subvenciones que les ayudan a desarrollarse y ahí destacan fundamentalmente dos naciones Polonia y Ucría que hasta que empezó el conflicto con Ucrania eran los grandes malditos de los burocratas de la Unión Europea y a los que atacaban cordialmente día sí día no imponiéndole incluso y haciendo cambiar leyes que eran del régimen interior de esos países en esa lista están muchos burocratas y es que tienen una biografía muy curiosa si ustedes miran a esa robia dama agradable que está al frente ahora o a sus antecesores permitirán que todos solían pertenecer en su juventud a partir de sus movimientos o incluso en el caso de esta trostistas descubrieron los beneficios del capitalismo y por otro lado los inolvidables británicos que tras el Brexit pretendían crear de nuevo Inglaterra el censo del 2011 demostró que en Inglaterra hay ya un 38% de personas no nacidas en el Reino Unido es decir que dentro de poco como ha dicho Jocosa y alegremente el primer ministro británico y como ha dicho el alcalde de Londres no habrá zona donde existan solo exclusivamente hombres blancos británicos en las casiones surteras el problema también que se produjo un caso durante varios años de secuestro de niños no musulmanes y su explotación sexual por manos de pakistaníes este caso tardó mucho en ver la luz en los medios de comunicación porque nadie se atrevía a denunciarlo por el temor a ser condenado por racista e islamófobo que son las dos nuevas anatemas actuales antes el Papa te condenaba a la excomunión y nadie quería eso ahora nos condenan a ser racistas y se enojó cualquiera que critique cuestiones como la que acabo de citar los ingleses tienen además otro problema y es que se acostumbraron durante la historia durante cientos de años a ser el país equilibrador de Europa es decir cuando los franceses eran una potencia los ingleses como eran los franceses cuando los españoles fuimos una potencia los ingleses nos robaron cuando nos fue a Alemania los ingleses llevaron al resto de Europa para verlo pero yo siempre salvo en su vista entonces ese papel que tenía Inglaterra se ha acabado y yo de Inglaterra es un apéndice de los Estados Unidos y aunque en sus salones y a solas los duques y los cortes en Inglaterra solo desprecien a sus primos norteamericanos que son absolutamente fundamentales para seguir subsistiendo ¿por qué? por la famosa relación especial que existe entre los anglosajones y me van a permitir a permitir ustedes que peguen un salto y nos vayamos a ver otro imperio que se fue al carajo también hace tiempo que es el Imperio Otomano el Imperio Otomano cuando se fue al carajo parió a países como Siria Líbano etcétera y se quedó una pequeña zona reducida la mayor parte de ella en territorio asiático y una pequeña parte en territorio europeo gracias al trabajo de Mustafa Kamal conocido como el Atatumbo el padre de los turcos una de las cosas que hizo Mustafa Kamal fue alejar el Islam de la vida pública de hecho hasta impuso por norma que el hombre llevara pantalones y chaquetas en vez de llevar chilenas y la utilización del fe segurrillo rojo bien Erdogan líder de un partido islámico ha conseguido dar la vuelta a la historia y está intentando recrear el Imperio Otomano de hecho en su palacio que es el palacio presidencial más grande del mundo tiene una guardia vestida a la forma otomana de la época nunca hay otra guardia seria que hace las cosas reales pero la que queda para los turistas es muy bonita y Erdogan además pretende influir ¿cómo ha estado influyendo Erdogan? por un lado las guerras de Estados Unidos en Asia llevaron a una enorme migración no ya de sirios como se cree sino de afeganos y otras poblaciones de la zona que tenían que cruzar a través de Turquía ellos pusieron allí un grifo y según iba pagando a la Unión Europea cerraban el grifo cuando la Unión Europea no pagaba o él se sentía ofendido porque había permitido una manifestación en Berlín en su contra volvían a la Unión Europea de inmigración ellos dijeron Erdogan dijo una vez que los minaretes serían sus vallanetas y los emigrantes sus soldados pero como en Europa somos órganos no nos hemos enterado Turquía también tiene un problema y hay por ese problema que es común en la zona Turquía tiene una uno de cada cinco turcos es kurdo ese Kurdistán que en su momento el presidente de los Estados Unidos Wilson prometió la independencia tampoco lo cumplió como las demás promesas estaba repartido entre Turquía Siria Irak e Irán esa nación turca esa nación kurva perdón es algo que han combatido rabiosamente los persas iraníes como es lógico los sirios que es donde gobierna el basismo y Erdogan que Erdogan es el que las combate con mayor fiel los kurdos son un pueblo que caen muy simpático porque son independientes porque han estado combatiendo a los yihadistas en Siria porque han estado dando muy buena imagen saben trabajar mucho son las chicas amesteadas de soldados y de francotiradoras saben manejar muy bien las redes pero los kurdos son el pueblo que utilizaron los turcos para hacer el genocidio armenio el millón y medio de armenios que desaparecieron lo ordenaron los turcos pero quien la ejecutaron quien los crucificaron quien los azotaron quien los abandonaron al desierto quienes la violaron fueron los kurdos ¿sabes? entonces Turquía está ahora fundamentada entre la OTAN y el santaje como muestra menor como ha habido un tipo que se le ha ocurrido quemar un Corán en Suecia pues ahora los turcos dicen que no van a votar en contra de que Suecia entre la OTAN y como se nos hace por mayoría sino por una medida alguien tendrá que pagarle algo a Erdogan para que cambie de actitud Erdogan además hizo un autogolpe o permitió que se le diera un golpe para limpiar el país de un grupo auténticamente camalista es decir partidario del presidente Mustafa Kamala Latatú y en ese golpe limpió la administración desaparecieron 100 y 1.000 funcionarios no digo que desaparecían trazados de la tierra no digo que desaparecían con funcionarios y miles de militares que eso sí desaparecieron trazados de la tierra y mientras tanto Erdogan ¿dónde se fue? el aliado de Estados Unidos que tiene allí bases de misiles y norteamericanos apuntando a lo que antes era el bajo vientre de la Unión Soviética pues Erdogan se fue a Teren a pasar allí con sus amigos Chies él es un férboloso surdi eso es un día tan agradable eso y Erdogan cuando ha visto que no puede ingresar a la Unión Europea porque los franceses no van a hacerlo todo mal siempre se lo prohíben la muerte lo que está intentando es apoderarse de Asia Central es decir volver a correr a lo que son territorios y que han sido históricamente territorios turcómanos porque cualquiera de ustedes que haya estado en Kazajistán sabe que los kazajos aunque hablan ruso y son orientales como mongoles sin embargo ellos se consideran de tradición turca y lo mismo ocurre con el turquenestá mucho más y con Azalbaillán Azalbaillán es un país que no contiene a todos los azaríos del planeta porque otra gran parte de ellos están en el norte de Irán pero Azalbaillán ha desarrollado una guerra cuasi religiosa entre nacionalistas y religiosas contra la nación cristiana más antigua del mundo Armenia y Armenia a pesar de su gran minoría el alto Karabaj que los periódicos llaman Nagorno Karabaj plantó su bandera y no la retiró hasta que los turcos empezaron a apoyar abiertamente con armas policiales instructores y tropas a los azaríes para combatir a los armeníos lo cual provocó un problema uno con Rusia porque Rusia es tradicional aviado de Armenia pero Azalbaillán a la vez había sido una república socialista y otro problema con Persia porque animaba a los azaríes que habitan en el norte del país persa cerca del mar Caspio al separatismo y es que el separatismo es el principal problema que tienen los persas en estos momentos las manifestaciones que se están produciendo en el país que fueron manifestaciones que nacieron originalmente impulsadas por elementos islámicos dentro del país en la lucha entre gobernadores y radicales el primer ministro iraní Mirjusei Kusabi que fue durante la guerra entre Irak y Irak el ministro de la dictación islámica de Jomeini Hatabi que fue también presidente del país también azuzaron muchas de esas manifestaciones para debilitar el poder de los radicales originalmente las siguientes manifestaciones fueron alimentadas fundamentalmente por el hambre las sanciones que se producen contra Irán cuando fracasan las conversaciones de Viena para evitar que un Irán nuclear que en realidad no fracasan se firman y se van adelante pero cuando cambian a Obama por Trump Obama no se había firmado tras la denunción y declaró esas sanciones y las terceras sanciones se producen con la muerte de Amina una chava curva que muere en una comisaría de la policía de la Morales y esto aviva el sentimiento recordemos que en Irán el 60% de la población son mujeres y que el 45% de la población tiene menos de 30 años con lo cual no están imbuidos ni de la mística revolucionaria del 79 ni de la mística nacionalista de la guerra contra Irak de 1988 todo eso les pilla como nosotros la guerra de Napoleón y entonces esa población joven tiene libertades pero con esa población joven existen las grandes ciudades existen Bantarabás existen Teherac existen Isfahan existen Shiraj pero no han sido los pueblos porque los pueblos la revolución ha llevado la luz la luz eléctrica y ha llevado el agua y ha llevado la educación entonces hay un enfrentamiento entre los iraníes entre comillas paletos y los iraníes urbanos con respecto a ese tema lo que hacen las autoridades del presidente Ibrahim Raisi que es un presidente digamos fundamentalista es llevarse a esa gente de autobuses del campo a las ciudades para combatir a los jóvenes urbanos que están buscando y entre el col y col lechuga lo que están si uno analiza que me imagino que todos ustedes lo habrán hecho ya las manifestaciones que se producen las banderas que aparecen en esas manifestaciones vemos que son las banderas del puristán independiente del Berluchistán independiente el Berluchistán es una zona desértica que cruza Irán y Pakistán y por donde se naturalmente por donde transita el opio o en su forma de heroína hasta los laboratorios turcos y luego también el Arabistán que los iraníes llaman Juzistán también se quieren declarar independientes hay una serie de movimientos secesionistas dentro de Irán que están intentando aprovechar estas cuestiones precisamente para romper el país y frente a ellos tenemos a nuestros amigos saudíes los saudíes los padres del wajabismo los saudíes los padres del sarafismo los saudíes días de los 11 terroristas del 11 de septiembre de los saudíes los saudíes que alimentaron la lucha contra los rusos en Afganistán pero también alimentaron posteriormente la lucha contra los norteamericanos el wajabismo como ustedes saben fue una alianza que se produjo entre Ali Waj Ali Waj y el el jeque de entonces de Arabia Saudí en una pequeña zona central unos intercambiaron tú me das a mi protección militar y yo te doy a ti una fe para extender esto y lo consiguió lo hicieron al final resulta que cuando se apoderan de toda Arabia allí había petróleo entonces pasaron del camello a los mercedes pero se hicieron demasiado poderosos incluso sus salidas norteamericanos lo vieron así la fundación RAM que es una fundación del Pentágono que se dedica a tener un tanque de pensadores dijo que Arabia Saudí tenía demasiado poder porque tenía tres cosas tenía el petróleo tenía y un predominio dentro de los PEP la organización de países exportadores de petróleo tenía los altos lugares de Medina y la Meca lo cual le daban un predominio sobre el resto de los musulmanes del mundo perdón y tenía caprichos históricos como por ejemplo la guerra de Gémea ¿no? 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 más de cristiano discute en Arabia Saudí el que manda actualmente no es el rey de Arabia Saudí sino su príncipe heredero Mohammed Bin Salman Mohammed Bin Salman es el que empieza la guerra en Yemen ¿qué hay en Yemen? en Yemen no hay nada pero nada no hay ni arena Yemen era un país que ha estado yo en dos antiguamente que era Yemen del norte y Yemen del sur curiosamente el Yemen del sur era el país comunista y el Yemen del norte era el país del imán entonces el imán del Yemen del norte prohibía incluso las cintas de K6 y esas cosas porque eso en la época de Mahoma no existía la milicia del Yemen estaba mandada por un señor que se llamaba Alfonso de Borbón no sé si lo pronuncio bien en nada entonces este hombre que era un auténtico aventurero un cambio interno de la fotografía porque es magnífico con las marvas los pechos cruzados de marvas pues mantenían una tremenda dictadura que tardó cinco años en decir que el imán se había muerto entonces se mantenían en guerra cuando el Yemen del sur que era un Yemen socialista y avanzado y progresista y todas esas cosas que se dicen ahora y se mantenían fundamentalmente porque los iraníes apoyaban a los que iban contra los socialistas y porque los británicos también apoyaban los iraníes de Pahelebi estoy hablando de los sá y los británicos también apoyaban a los que iban contra los socialistas el caso es que al final el país unificó y se repartía la presidencia pero dentro del Yemen hay una mayoría chi y entonces esta mayoría chi comenzó a intentar extenderse y hacerse con el poder dentro del país y eso al principio era Mohamed y Salman no le gustó a saber por qué fundamentalmente porque se estaba dando cuenta que los iraníes comenzaban a influir en un Irak que fue destruido un país laico un país socialista un país donde estaban reprendidas las remisiones fue destruido por Estados Unidos y lo ha sustituido por un país chiita que es lo que es la mayoría de la población y se dio cuenta también que en Liban donde hasta hace poco reinaba el Catae pasó a reinar la OLP y posteriormente el Hezbollah el partido de Dios que es casualmente también chiita y entonces se dio cuenta que árabes uní están siendo rodeados por chiitas por todas las partes y le preocupó y empezó a financiar esa guerra para dar una sensación de lucha de árabes uníes contra los malvados seres chiíes obligó a varios países de la zona a apuntarse a los combates el general al-Sisi del cual no tengo nada malo que decir se apuntó al ejército egipcio los habilatos árabes unidos enviaron a 6 o 7 con mucha bandera etcétera etcétera pero la guerra se hizo provocando y la guerra sigue así y el problema es que esos chicos chi es de la zona no se sabe de dónde sacaron unos misiles con los que atacaron a los aeropuertos de Arabia Saudita misiles escritos en persa no en Arabia y la guerra ya ha ido demasiado lejos pero claro la única solución es el exterminio y claro el mundo con eso el exterminio lo mira bastante mal sobre todo desde que hay cámaras esa guerra aún continúa de hecho el presidente Biden dijo que él no daría la mano a Mohammed Salman fue allí y le dio la mano a Mohammed Salman fundamentalmente porque la quinta flota de los Estados Unidos está en Bahrein que es un aliado a muerte con Arabia Saudí porque la genia son cuatro y el del tambor fundamentalmente porque en la zona también está la mayor flota de aviones de guerra de Estados Unidos fuera del país y esas bases para Estados Unidos son necesarias no os hagáis ilusiones que me saltó la cosa pegamos un saltito o nos olvidamos de Somalia uno de los montones de estados fallidos que hay en el país que hay en el continente tenemos Egipto tenemos Egipto en Egipto como ustedes saben había una dictadura feroz disfrazada de democracia Buharac era el titular de un asunto y se comportaba como un faraón pero sin gorrito entonces se produjo lo que se llamó falsamente la primavera entonces aquí en un accidente consumimos que todos estos chicos querían ser democracias y que se subredor primero en Túnez después en otras naciones pero hay amigo que resulta que cuando se comportaron las elecciones democráticas en Egipto quienes ganan las elecciones democráticas son los hermanos musulmanes primos hermanos para la redundancia de los saudíes en temas de salafismo político no en temas de religión porque el cristiano es mucho más complicado entonces hoy el día de Tocaco ahora soy yo no es que no me tengo la pastilla porque estaba en la conferencia me he perdido bien entonces las elecciones lo ganan los hermanos musulmanes colocan a un presidente ellos dicen durante toda la revolución que ellos no van a poder a poder hacer el gobierno colocan a un presidente se van a poder hacer el gobierno y el ejército egipcio lógicamente le da un golpe de Estado para quitarle ¿qué es lo que hace Al-Sisi? pues Al-Sisi acaba con la matanza de cristianos coptos los viernes se van a salir a las mejitas que no es una cosa que les agrade digo que acabara con ello y Al-Sisi nombra ministros a generales y a jueces dice ya está bien de que ustedes se dedican a criticar usted quiere ministro de la justicia o juez del tribunal supremo ministro de tal el segundo juez obras públicas el segundo regimiento de infantería etcétera y el país poco a poco comienza a funcionar el problema que tiene Egipto es que aparte del turismo y las estadas terroristas acabaron con eso no tiene nada o sea Egipto tiene un montón de arena y unas pirámides que todos nos hacemos la foto hacia el lado del desierto pero están pegados al caído y sin eso el país no va a ninguna parte entonces Al-Sisi ha sido ellos y otra cosa que hizo que me gustó que cayó especialmente simpática es que siendo musulmán como es fue a pasar en la misa del gallo a una iglesia cristiana con lo cual aquella noche los cristianos pudieron saber que no iban a ser exterminados a la salida de la iglesia un dictador sí pero como decía aquel norteamericano un hijo de puta sí pero es nuestro hijo de puta de aquí vemos luego a los argelinos los argelinos son unos chicos muy simpáticos que hicieron una revolución contra los franceses con mucha sangre y lógicamente no están dispuestos a hacer unas elecciones que les quiten por voto lo que ellos consiguieron a tiros y cargándose un montón de paracaidistas de la región extranjera francesa en Argelia ganó las elecciones que intentaron hacer el FIS el Frente Islámico de Salvación la Paz y Madani y lógicamente el mundo empezando por el entonces ministro de Defensa Español Arci Serra dijo que estaba muy bien el golpe del Estado para parar que era el FIS al poder pero bueno el FIS generó otra cosa que era el grupo Islámico Armado la energía y el grupo Islámico Armado se fue alimentando de gente que volvía de la guerra de Afganistán de gente que volvía de la guerra de Siria de gente que volvía de la guerra de Irak etcétera etcétera y las matanzas que se han producido dentro de la Argentina han sido tremendas las cifras más optimistas es decir las más bajas hablan de 380.000 muertos pero Argelia no sale en la periodo ¿por qué? porque controla dos cosas primero es un país que no tenía importancia hasta que los rusos se han cortado el gas entonces no se ha usado con el FIS por cierto negociación que hizo Alfonso Guerra en el control de la vicepresidenta de Lurio y los argelinos suponen junto con los egipcios el primer ejército de África cuando se produjo la guerra de los oasis entre Marruecos y Argelia la guerra se detuvo isofacto por la intervención de todas las potencias porque los argelinos eran como Cassius Clay esperándome a mí y Marruecos estaba es un aliado necesario nos hemos saltado Libia porque Libia es una merienda de árabes ¿qué ha pasado en Libia? en Libia se interviene para acabar con Ammar al Gaddafi se acaba con Gaddafi y se instala en su lugar la anarquía y el desorden en el momento dado se tienen que reconocer tres gobiernos uno los tres gobiernos por cierto en la costa de la costa para abajo no hay nadie ni paseando y entonces hay un gobierno que reconoció accidente que no existe más que formalmente y hay otros dos gobiernos el gobierno más importante y el más fuerte es el gobierno del general Haftar Haftar es un general de Gaddafi que hizo la guerra para Gaddafi en otros países de África y es derrotado y Gaddafi no le perdona que se haya derrotado y le capturan a él y a 15.000 libios Gaddafi dice que cuando vuelvan a Libia no se exterminará entonces decían no vuelvan a Libia cosa curiosa y Estados Unidos se los cogen se los llevan a Estados Unidos los entrena y los intento durante muchos años hacer penetradas en Libia como guerrilleros nacionalistas y luchan contra la isla bueno todo eso fracaso al final se produce otra pasilla no es la misma pero es que he pedido al botón de posponer mi relación con los móviles es triste con la pasilla que bien va valendo bien el general Haftar al final cuando acá de Gaddafi forma una alianza esa alianza es apoyada por el grupo mercenario Wagner ruso es apoyada por los Emiratos Árabes Unidos es apoyada parcialmente por Egipcio por Egipcio mientras que el resto de los árabes se apoya con la otra fracción que es una fracción salafista la fracción salafista que además se prolonga al sur en el Sahel ustedes saben el Sahel es ese corredor que hay debajo de todos esos países que coge el Cha coge el Ije coge Malí coge Mauritania que es como si dijéramos el oeste de las películas es una tierra simple en el Sahel se están instalando actualmente los salafistas tanto de Alcaera como del Estado Islán y además han llegado a una alianza porque como los traficantes de drogas colombianos ya no son capaces de meter enormes cantidades de drogas en Europa porque cada cosa se va cada vez complicando más y intentaron con un submarino y los pillaron lo que están haciendo es hacerlo a través de África y entonces hay una alianza que se está produciendo entre los integristas islámicos y los traficantes de drogas los traficantes de drogas razonan que drogar a los infieles está bien los hace débiles los hace flojos y a cambio reciben dinero con el dinero ellos compran la buena voluntad de todas las tribus africanas que habitan en la zona que no informan al ejército francés que actuó hasta allí hasta antes de ayer porque se fueron todos o no de la guerra por cierto abandonaron Marí abandonaron Mauritania y abandonaron Burkina Faso y cuando Francia ha salido del Ságen solo el mando militar de África norteamericano está planteándose la creación de una base militar en su principal aliado que es que es Marruecos esa base no sería la base de Rota sino otra base que no estaría para incidir en Oriente Medio como está la base de Rota sino para incidir en lo que es el norte de África y el resto del continente eso permite y anima a Marruecos a ser cada vez más insolente y a realmarse Marruecos en estos momentos se está comprando aviones F-15 que para el resto del país del mundo son muy atrasados pero para África son un colmo de la modernidad está comprando también carros de combate los viejos T-72 los han enviado a Ucrania y los bases van a ser sustituidos por el carro de combate abran SA-M2 y han conseguido la buena existencia de Estados Unidos de España y de Israel para reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara el reconocimiento por parte del gobierno de la soberanía sobre el Sáhara nos costó que se nos rompiera las buenas relaciones que teníamos con los argelinos España se iba a convertir en un centro de distribución gasístico del sur de Europa porque ha cerrado el gasismo ¿Cuál es la causa? Pues no lo sé pero la nueva alianza de Marruecos con Trabi y con Washington va a permitir a Marruecos incidir con más fuerza en otros mercados recuerda que Marruecos es un país pequeño que no exporta más que hachís y que no tiene más que una importancia fundamental y es que es el único país de la zona que es estable y Marruecos es estable fundamentalmente porque hay una disfagura de Toma y Lomo por lo que gobierna allí un partido islámico que es el equivalente al partido islámico que gobierna en Turquía justicia y desarrollo el que manda en realidad a Marruecos es el rey y en Marruecos existe una figura que pasa muy desapercibida que es el vigilante del barrio y el vigilante del barrio no forma parte del estado marroquino sino del masén forma parte del personal del palacio y no está controlado por el ministerio el vigilante del barrio es una persona que está en el barrio y que aparte de informarlo de lo que pasaba por la zona te puede dirigir a él porque es conocida para hacer pequeños papeleos o tráfico de favores o resolver determinadas situaciones por unas módicas cantidades esa estructura de miles de personas le da al palacio un gran conocimiento de lo que sucede y de lo que está comprensiendo la figura del rey de Marruecos como saben ustedes es esa draga a pesar de que el actual titular sea un coleccionista de relojes de coches y de militos bien y por último pero no menos importante Congo antiguo territorio del rey Leopoldo era el territorio de personal suyo la explotación que hicieron los belgas en Congo es vergonzosa es decir cualquier cosa cualquier otra comparación con los ingleses en África del Sur con los franceses en la Evangelia es incomparable con lo que ocurrió en Congo o sea los belgas no pueden dar recientes de humanidad ni de respeto a nadie y a mi me indigna cuando los belgas dicen que protegen a nadie por lo que lo que ocurrió en Congo fue tremendo allí hubo un grupo de mercenarios españoles combatiendo el sexto comando y algún día intentaré traeros algunos de hechos que todavía vive es un hombre graciosísimo para que vistan tiene 80 y tantos años y se acaba de negociar luego tenemos Nigeria Nigeria vive prácticamente del petróleo y de las alianzas y luego el otro país puntero que queda en África muy importante es Sudáfrica Sudáfrica todavía vive de las rentas de los bodes y de las rentas de la parhéit porque cuando existía la parhéit en Sudáfrica los africanos de primera magnitud que vivían fuera de Sudáfrica preferían entrar a Sudáfrica a vivir como ciudadanos de segunda magnitud y quedarse situados de primera magnitud en países como Botsuana y parecidas y en Angola bueno Angola es el territorio de combate donde se ha enfrentado el bloque del este con Occidente durante muchísimo tiempo unos a través de los cubanos y nosotros a través de los portugueses y al final queda Iberoamérica Iberoamérica tenemos a México México es la mayor potencia del norte de Norteamérica recuerden ustedes que Norteamérica la componen tres países Canadá Estados Unidos y México cuando le dicen mexicano que es sudamericano se enfala y además te regala guapas luego está lo que es la América Central que es un sitio muy recomendable para el que se quiera suicidar con el turismo Salvador Honduras Nicaragua y luego tenemos la zona norte tenemos ahí dos países maravillosos que son Venezuela y Colombia son de los dos países más ricos del mundo o sea hay uranio hay cobre hay oro hay petróleo hay gas hay de todo pero no hay Borduría por lo cual una vez más queda demostrado que la riqueza de las naciones no lo que hay bajo el suelo sino lo que hay encima del suelo es decir los suizos no tienen ningún recurso natural ninguno más que nieve y son ricos los colombianos y los venezolanos tienen todos los recursos naturales y son pobres si seguimos por ahí tenemos Perú que caerá en breve Bolivia recordando todavía a la maravilla de la naturaleza y Argentina y Chile que están todavía cabreados entre sí por aquello del canal de los rengles al sur que fue lo que hizo que Chile traicionara a la hispanidad cuando Argentina reconquistó las Islas Malvinas al general Augusto Pinochet yo le acuso de la hispanidad todo lo demás me he portado un error y Cuba como no Cuba es el caso de una muerte anunciada es un tema biológico tendrán que desaparecer porque si no desaparecen los cubanos y así a grandes pizarras y a grandes prochazas si ya tenés usted la ocasión de increparme insultarme y negarme lo que les he dicho muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a que esta es tu casa recomendarles también recomendaros a todos Gustavo escribe en se me equivoco en el debate que es una revista digital y tiene artículos muy interesantes que de hecho nosotros los solemos poner en nuestra revista nosotros en la sección que hemos leído y bueno pues pues otra vez agradecerte que hayas estado con nosotros recordaros que el viernes 3 de febrero a las 8 de la tarde se presenta el libro al senal de insolencias por su autor José Luis Antonella está aquí presente y además bueno pues también se presentará más libros de su obra bibliográfica y también vuelvo a recordar acto político de homenaje a Matías Montero el acto de homenaje porque hace años a este estudiante le asesinaron que antes no lo he dicho le asesinaron y nosotros le rendimos homenaje en la calle Juan Álvarez de Mendizábal ahora me parece que antes era Víctor Pradera si no recuerdo mal ahí le pegaron barazos y en fin por la espalda como siempre el 10 de febrero a las 9 de la noche convoca el SEU por la Universidad Nacional y nada más gracias por haber acudido una vez más a los Viernes Culturales y os esperamos el próximo viernes Gustavo muchísimas gracias otra vez Gustavo me dice no hay preguntas vamos a ver se pueden hacer dos o tres sin irnos mucho de ese señor que le conozco yo pero vamos a ver vamos a ver en 1989 cuando se cayó el muro de las líneas que un señor americano dijo que se iba a acabar la historia no se ha acabado ¿no? bueno lo primero que tengo que decir a favor de ese señor americano es que no dijo eso dijo que podíamos llegar a un nuevo fin de historia el concepto no es suyo en realidad el concepto es previo lo que quería decir es que se había acabado cualquier sistema que no fuera el de Bolívar pero evidentemente es que ese señor no había salido de occidente es decir nosotros tuvimos un enemigo número uno que fue exterior quiere decir que fueron los Estados Unidos el primer país que lo declaraba en el 1898 luego tuvimos un enemigo que era el comunismo el comunismo era una ideología clarita entonces se podía combatir el problema es que claro explicarle a la gente y esto no es mío es de Che Guevara explicarle a la gente que está siendo reprimida en un país como Suiza es difícil mientras que en un país como Cuba era fácil porque había tanques a las esquinas y soldados y cantarían malos entonces claro el nuevo enemigo es más claro pero no tiene un sitio donde golpearlo el nuevo enemigo mata a sacristanes y a la curas pero no nos vamos a olvidar que todo eso está generado por el enemigo primigenio aquel que empezó antes ¿me explico? o sea el liberalismo es culpable José Luis sí a mí me gustaría saber la opinión de Gustavo sobre la cuarta teoría política de Duggin yo la cuarta teoría política de Duggin fue hace muchos años cuando leí ese libro y hablé con él la considero que tiene falta de desarrollo porque yo tengo clarísimo la primera segunda y tercera la crítica que hace Duggin es correcta pero la cuarta el elorcianismo y la alianza con el islam no lo veo más ¿me explico? aparte de que la considero poco desarrollada es decir la opción que da es una opción demasiado abierta y es una opción que puede tener sentido quizá para para Rusia pero no es una opción que no le ve el sentido en España en todo este programa los judíos y los sionistas y todo esto ¿qué pintan? todo todo vamos a ver quizá ¿son americanos? es que vamos a ver hay más judíos en Nueva York que en Israel ¿me explico? y uno de los lobis más poderosos que existe en Estados Unidos es el obvio judío pero también los que se manifiestan más valientemente contra el sionismo son los judíos ortodoxos los sombreritos y los rizos pero claro el Estado de Israel no puede eso no habla fe no puede existir hasta que el Mesías el Mesías no ha venido luego en el Estado de Israel el blasfemo es curioso cuando hablas con ellos con los jesídicos Jesús ¿tú qué crees en relación con la guerra de Rusia con Ucrania si el gobierno de Putin se atreverá a crear armas atómicas estas tácticas digamos depende si Putin tiene cáncer y está desahuciado lo que no puede hacer Rusia es retroceder y Ucrania se le acaba la gente los rusos son 122 millones entonces creo que al final será una negociación intentando salvar la cara de las dos partes y si Estados Unidos o la Unión Europea impulsan algo diferente a ellos iremos todos a ver porque es exagerado o sea vamos a ver porque los americanos no están dando aviones y carros de combate a Abrams a M2 y nosotros están mandando nuestros neoplas para un ucraniano es tan incomprensible un carro como el otro y uno tiene las instrucciones en inglés que probablemente no se paga y el otro está mal en el mismo pues Estados Unidos está haciéndole la guerra a Rusia con el dinero de Europa y la sangre de los ucranianos quería preguntarle que yo opinaba actualmente sobre la situación en España con la decadencia que nos está llevando este gobierno por ejemplo el comento de la criminalidad los barrios pobreros y el hecho de que se desarrolle por ejemplo van las cajinas se crean que dos o sea usted que opina al respecto vamos a ver cuando cae el muro de Berlín también cae el estado del bienestar el estado del bienestar se mantiene porque hay que evitar que la gente votea a los partidos comunistas y se radicalice pero cuando deja de haber tanques en Berlín o en Oriental resulta un problema entonces el estado del bienestar desaparece la clase media sobra y además no solo sobra la clase media sobramos nosotros ¿me explico? hay un problema de reducción de la población tremendo se está bonificando la natalidad de inmigrantes mientras que se está potenciando el aborto de los aborígenes antiguos y está haciendo una población de sustitución no como el plan Calerbi pero una población de sustitución es decir trabajadores mucho más balazos trabajadores que no entienden de derechos sociales y luego a ellos que les importa si tu barbie hay problemas y yo lo diré no, pero también propios españoles adoptan unas culturas o unas formas de vida ajenas a las españolas sí, claro eso ha ocurrido siempre cuando los rock ¿ha sido uno aquí rocker? o mo eso es de donde venía eso es de donde venía eso es algo que llega también de otras culturas cuando la gente forma grupitos lo hacen porque les influye el cine, la televisión bueno, eso ¿cómo es llegar aquí con películas como Padrofeña y cosas por el estilo? o sea es que la gente la cosa le entra por los ojos si en la tele de repente empiezan a echar el curro Jiménez verás tú que a la mitad más me estoy de bandolero Miguel Ángel y Alejandro ya terminamos sí, pues primero felicitarte por la conferencia porque me siento rejuvenecer estaba oyendo al redactor jefe de la revista Defensa ya hace 20 años o 25 años y una de dos o te he leído mucho y lo tengo muy claro o no me he enterado de nada entonces la pregunta la pregunta es a futuro seguramente también me faltan las pastillas pero la pregunta es a futuro y es un poco con la de la anterior persona que he intervenido vamos a ver va a haber unas elecciones gracias a la alianza Partido Popular vos se va a hacer un gobierno de derechas y en un ataque de locura de alguien te nombran a ti ministro de asuntos exteriores reivindicaciones de España en estos momentos primera sin lanzar eso es simbólico no hemos avanzado mucho en el de Castilla pero es que en el de Castilla tenéis razón y también tenéis razón en lo que ocurrió en Guinea en cuanto a día pero eso es otro lo que ocurrió respecto a la política de bloque respecto a respecto a respecto a respecto a la actualidad yo me guiaría por la India y no por lo ¿me explico? y volvería a negociar la Unión Europea no podemos salirnos de golpe porque en estos momentos todo nuestro comercio es con ellos pero el comercio es con ellos y potenciaría la comunidad iberoamericana de naciones exacto y sacaría al embajador inglés el último en todas partes y al proceso pero el último o sea en las recepciones detrás del embajador de Bajri pero vamos si no lo ocurrió y tampoco me va a ocurrir que gane la derecha oye luego 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 no estás echando números porque no es solo PSOE y Podemos es eso todo lo demás y la normativa de la que es Alejandro yo simplemente quería preguntar con respecto al conflicto de Marruecos con el Sáhara si nosotros tendríamos una posibilidad real de apoyar al al frente colisario o algún movimiento de la zona para intentar incluir negativamente en Marruecos al igual que podemos hacerlo con una influencia positiva también europea para Argelia como ser como lo que éramos hasta ahora un canal de comunicación y de comercio no sé si es posible establecer relaciones y qué utilidad tendría el hecho de empezar pues como a financiar promover o en arena que espero aquí con Telecomisa bueno es poco conocido pero durante los años 50 y 60 España estuvo apoyando a las guerrillas marroquíes en el Marroco francés y los oficiales de España les desoprecieron de las plantillas del ejército y reaparecieron 10 o 12 años después con los galones de que se hubieran seguido y con mediados muy raros me explico se hizo y si lo que se hizo se puede volver a hacer cuestión el Marrocos te puede montar otro CM porque bueno esto sería lo del Sahara sería erradicando y salinando al PSOE si no no me va a dar ya pero vamos a ver PSOE todo lo que queráis pero es el partido más fuerte que se está defendiendo sí o sea que quiere decir que hay que saber no del mundo no el mundo es el partido republicano de Estados Unidos pero pero el PSOE es un partido muy fuerte porque es clientelista ha sabido generar un montón de empresas subempresas entes empresas públicas etcétera y entonces tienen decenas de miles de afiliados que viven del PSOE porque viven del PSOE es decir yo le calculo sin broma que son 47.000 millones de euros lo que nos cuesta no ellos en sí sino las empresas etcétera que han generado y no habla por la buena se estoy usando solo cálculos del Ministerio de Administraciones Públicas y probablemente en un par de meses se presenten un libro sobre eso bueno ¿sabes dónde tienes que presentarlo? en el que tengo bueno yo creo que ya hasta aquí hemos llegado darle otra vez las gracias de verdad Gustavo gracias a todos gracias a todos por venir y el día más feliz esperamos a ellos gracias 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 por ver el video.